Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho, si no te quieres perder ningún detalle de la información del club deportivo Cali, te invito a que descargues OneFootball, ya que esta te trae notas, entrevistas, editoriales, noticias de primera mano del conjunto verde y blanco, te recuerdo que toda la información llega gracias a OneFootball, la aplicación es gratis, está disponible para Android y para iOS, link de descarga en la descripción de este video, porque los hinchas azucareros utilizan OneFootball. Bueno amigos, día 15 de trabajo para el conjunto verde y blanco, el equipo dirigido por Lucas Pusineri, ya piensa en el Atlético Bucaramanga, partido que va a disputar el día martes, no se asuste si usted no ve que el Deportivo Cali juega el día sábado o el día domingo, este Deportivo Cali va a jugar su compromiso ante el cuadro de Bucaramanga como le digo el día martes. Una de las novedades es la incursión de Pablo Mina, ya que el arquero Camilo Vargas, quien era el capitán del Deportivo Cali y uno de los referentes, fue vendido al fútbol de México al equipo del Atlas, le deseo la mejor de las suertes a este muchacho Pablo Mina y que pueda demostrar ese gran nivel y aprovechar esta gran oportunidad. Otro de los futbolistas que habló es Agustín Palavecino, esperemos este número 10 estalle y muestre todo su talento con el conjunto verde y blanco, esperemos los jugadores como Kevin Velasco, David Caicedo le aporten al conjunto verde y blanco por las bandas, porque es aquí donde se necesita que estos jugadores se toquen y se echen el equipo al hombro. Es cierto que este Deportivo Cali no trajo los grandes jugadores, pero eso es el equipo de todos señores, hay que apoyarlo así sea por televisión, pero hay que hacer un campeonato por lo menos de forma digna, cerrar con mesura, pensar que también hay una tabla de reclasificación y hay una tabla de descenso, y el Deportivo Cali no puede quedar en los últimos lugares. No le estoy exigiendo que quede de primero, que haga lo que pueda con esta nómina que tiene, pero que cierre con mesura y que cierre pensando en un campeonato con cosas a futuro que le puedan servir a un equipo que esté pensando en ser campeón, porque sin refuerzos es la verdad bastante complicado. Se vio a la doctora María Clara Naranjo saludando al equipo femenino del Deportivo Cali, que va a jugar su compromiso el día sábado ante el conjunto del Atlético. A las niñas del Deportivo Cali les deseo el mejor de los éxitos, ojalá triunfen y logren consagrarse campeonas en esta nueva participación. El calendario que tendrán será Antiatlético, Antiamérica, Antecortulua, Cortulua América y Atlético. Les deseo el mejor de los éxitos a las chicas que van a representar ese escudo del Deportivo Cali. Querido suscriptor, déjame saber tú qué piensas de este Deportivo Cali femenino, de este Deportivo Cali masculino. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.